¡Alerta, alerta los muchillos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta a los vecinos! ¡A lajo de su casa está viviendo un asesino! ¡Alerta! Como a Manuela, como a Manuela, ya es verdad el chico, el comisario cola. El 28 de junio del año pasado, al descargar en el juicio contra la genocida Miguel Omanache-Colab, Jorge Julio López reconoció a esa patota del representante Manopla Gómez como uno de los trabajadores que ató en el foco de la gana. Manopla Gómez vive hoy, dispone y libre en la calle 136-50. ¡Gracias! 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 que no sabían que tenían un torturador viviendo al lado de ellos. Y le hablo a los que no les importaba ni les importa que haya un torturador al lado de ellos. Les hablo a aquellos que cuando se llevaban a algún compañero o que cuando se producía una masacre como la que ocurrió aquí cerca, cuando un grupo muy reducido de compañeros se enfrentó a la fuerza de seguridad acá en la calle de 199, decía aquello de que bueno, algo habrán hecho por algo habrá sido. Y les quiero decir que los Manopla Gómez fueron el instrumento para que en este país pasara una tragedia que no es solo la tragedia de los 30.000 desaparecidos, no es solo la tragedia de Patricia del Horto, torturada a los pocos días de haber dado luz. No es solo la tragedia del paraguayo Norberto Rodas asesinado y torturado por la tragedia de mi amigo Ambrosio de Marco, torturado y asesinado junto con mi amigo Alejandro Sánchez. Es la tragedia de un país que se ha venido deteriorando desde aquel tiempo producto de un plan sistemático. Un plan sistemático porque estos torturadores no fueron sino la herramienta para que pudieran pasar cosas como las que están pasando acá muy cerquita. Estos talleres de provincial que fueron en otra época el orgullo de una Argentina empujante desde hace años están parados. Y si estos talleres están parados es porque ha sido posible a partir de eliminar toda una generación de militantes políticos y sindicales. Porque para que sepan bien aquellos que se asustan porque hoy de la villa vienen a robar y porque tienen que poner rejas antes los compañeros de la villa no tenían que venir a robar venían a trabajar a los talleres. Y si hoy las cosas han cambiado es porque todos en su momento tuvimos un grado de responsabilidad. Algunos combatimos de la forma en que pudimos, otros hicieron lo que pudieron dentro de su miedo y otros han mirado para otro lado y quieren seguir mirando para otro lado. Pero para que en Argentina haya justicia, justicia con los torturadores y justicia con todo, justicia con el que es estafado, justicia con el que sufre la corrupción, justicia con el que está indignado, impotente al ver como alrededor suyo triunfa los que pueden acceder de alguna manera a los resortes de poder, tenemos que dejar de mirar para otro lado. Yo no es mucho más lo que puedo decir hoy, no es mucho más porque el que quisiera ver para poder estar enfrente de esa manopla Gómez, como no estuve aquella vez, pero algún día espero encontrarte y espero encontrarte para bien tuyo en un tribunal y espero que termines algún día en la cárcel, porque creo que esa, aunque va a ser demasiado previo para lo que hiciste, va a ser la única forma de que algún día entendamos que se ha hecho justicia. Asesino, 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 asesino... Asesino, asesino, asesino... Asesino, asesino, asesino... ¡Jerándolo! Asesino, asesino, asesino... ¡Jerándolo! ¡Y para el pueblo no hay olvido ni perdón! ¡Jerándolo, el Jun willen! ¡Jerándolo, el Jun MM! Jesús mililit liebe, Jerándolo, ¡Jerándolo, el Jun lucky, ¡Jerdote! ¡Jerándolo, el Jun territorio!